¿Qué tal amigos de Prensa eSports? Nos encontramos con Caine, carrilero central de Infinity y con Antonio que nos está oficiando de traductor el día de hoy. Muchas gracias por estar acá a ambos. Primero que todo, quisiera saber por qué crees, Caine, que el equipo no ha conseguido mejores resultados hasta el momento y ha ido, digamos, deambulando entre buenas victorias y derrotas poco convincentes. ¿Qué es lo que nos estábamos en el momento? ¿Qué es lo que nos estábamos haciendo? lo que es que el equipo es un equipo que tenemos un espectador muy alto y también somos capaces de lograr todo lo que nosotros tenemos como objetivo. Sin embargo, lastimosamente hemos visto situaciones muy complicadas o errores que hemos estado cometiendo en stage, algo que no es algo común que pasa en los games. Así que creo que se debe a eso, el antibajo que hemos tenido últimamente. Le puedo preguntar, ¿qué tipo de errores, cuando él menciona errores que hemos tenido en stage, a qué errores se refiere? ¿Qué tal si hay una situación que hay? ¿Eres? Hoy, hoy, 2 de 2 de 8, el partido de Jombai a llenar de Jombai a llenar de Jombai a llenar de Jombai. Bueno, por ejemplo, es algo muy poco común que nos pasa, pero por ejemplo en la primera partida hemos hecho E3 contra 3 en el bot, en el bot, en el bot, en el bot. Lo que hicimos aquí, normalmente nuestra jugada, normalmente lo que jugamos es empujar un poquito más y luego tratar de tener la visión en la parte del río. Eso es normalmente como nosotros jugaríamos, pero errores muy pequeños o detalles como eso hemos estado cometiendo en el stage algo que por ejemplo en los crims no surge pasar. ¿Y por qué creo que ocurren esos errores, temas de comunicación, temas de descoordinación, etcétera? Si nos puede dar un poquito más de información sobre eso. ¿Qué es lo que ocurren esos errores? ¿Qué es lo que ocurren los problemas de comunicación? ¿Qué es lo que ocurren los problemas de comunicación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurren los problemas de comunicación? ¿Pl Nacionales O tener un factor de comunicación dentro de comunicación? ¿Qué es lo que ocurren los problemas de comunicación? Ben, como nosotros preocupaba en el amor de comunicación yeda mucho mejor. ¿Bienes un poco tiempo ocurrió con los comentarios? ¿Un poco tiempo? bueno puede ser por varios variables pero por ejemplo en el caso de hoy siento que puede haber sido una baja concentración por parte de nosotros porque normalmente somos un equipo donde nos comunicamos muy bien donde siempre hay una persona cuando algo una un gol está mal entonces siempre hay una persona que dice bueno esto no lo hagamos no vayamos acá no hagamos lo otro pero como que hoy hizo falta esa persona que siempre ve las cosas y pues nos frena en algunos momentos que deberíamos de frenar entonces creo que hoy hizo falta ese pequeño detalle perfecto quería preguntarle saliendo un poquito del juego de hoy y de su paso por infinity en general como como él ve su rol ahora de hecho en infinity el año pasado cuando él estaba en extend básicamente él era el jugador estrella y muchas veces el que terminaba salvando el equipo en los peores momentos como ve su rol en infinity este año rodeado de un de compañeros que a primera vista se ven mucho más no creo si talentosos pero al menos se ven mucho más digamos con penetrados con con él ah 일단 작년에 계셨던 팀은 x10 같은 경우는 키니 선수님 위주로 좀 많이 돌아갔었던 팀이라고 기억을 하고 대부분 이런 경기들도 키니 선수님이 많이 좀 필요를 하고 경기를 이제 이겼다고 하거나 이러거나 뒤집었던 상황들이 많았다고 기억이 났는데요 이번에 인피니티로 들어오므로서 인피니티 안에서 키는 스님의 역할 그 다음에 현재 지금 다른 선수들도 많이 이 팀의 키를 할 수 있는 선수들도 많이 있기 때문에 현재 지금 입지라고 해야 되나 아니면 역할이 좀 궁금합니다 팀 안에서 네 솔직히 지금 제가 바라는 약간 바텀 위 좀 판을 칠 수 있는 허리 역할을 해주는 역할을 생각하거든요 그래서 제가 정년에는 이제 미드 정글에 대한 2대2 사람에 대한 저장감이 많이 있었는데 이번에는 저희 팀의 바둑이 좀 많이 강하다 보니까 아래쪽으로 집중을 많이 하는 거 같아요 bueno, es cierto que el año pasado en el equipo anterior jugamos mucho entre mid y jungl y era como nuestra forma de jugar sin embargo ahorita en este equipo 인피니티 nuestro botlane es bastante fuerte también así que estamos dando más peso tal vez un poco más de peso para jugar a nivel de botlane que sea como nuestra base entonces creo que lo que deberíamos o lo que podríamos mejorar es también buscar eso de 2 contra 2 y jungla para nosotros también buscar diferentes formas de jugar contra los demás equipos de hecho para ir cerrando quería preguntarle justamente de la sinergia 2v2 de él con Solid ¿cómo la ve? y por dónde cree que podría haber puntos de mejora de cara al futuro? sí 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 Bueno, ahorita la meta es que se busca mucho dos contra dos en el mit, que básicamente es un mit y lo más importante creo que es la creatividad de cómo podemos crecer dos contra dos y cómo podemos llevar la venta, pero creo que hasta el momento Soli y yo lo que nos hace falta un poquito entrenar y mejorar es tener esa creatividad y buscar diferentes formas de buscar esta pelea y llevar la venta. Y ahora sí, por último, ¿cómo ha sido su nivel, cómo ve su nivel individual durante este año? ¿Cómo ha visto su nivel individual como mitleiner? Gracias. La última pregunta. Sí, bueno, ahora que he jugado con el commit de los demás equipos hasta el momento en la liga, tanto los scrims como en stage, tengo muchísima confianza en mí mismo, tengo muchísima seguridad como midlaner y siento que soy el mejor midlaner ahorita en la liga y eso es lo que pienso. Perfecto. Muchas gracias, Kaine, por el tiempo de esta entrevista, muchas gracias, Antonio, y nosotros nos vemos en una siguiente entrevista. Que les vaya muy bien, éxito, la próxima semana. Gracias, gracias. La próxima, espero que nos veamos, pero ya, como llegan, muchas gracias. Perfecto. Gracias.